Me fui a Niza, en el sur de Francia, y la escuela se llama Ipac Business School. La verdad, muy bien. No me arrepiento para nada. Me la pasé increíble y conocí muchísimas personas de todo el mundo. Hice amigos cercanos, conocí lugares muy bonitos. Todo me encantó. Aprendí el idioma, probé nueva comida. Todo me gustó mucho. De mis clases, lo que más me gustó fue los profesores que tenía. Eran muy, no sé, hacían a los alumnos interactuar con ellos. Nos hacían preguntas. Eran muy interesantes las clases, nada aburridas. Y sí, en general los temas eran cosas que nos llamaban la atención a todos. Sí, realmente sí tuve, considero que tuve un poco más de tiempo libre del que tendría aquí. Y pues sí, eso me permitió viajar en otros lugares de Francia y en otros países. Que la verdad, es una ventaja que yo considero muy grande de Europa, porque es muy barato a comparación de México. Yo visité en total nueve países, si no me equivoco. Que fueron entre ellos Hungría, Austria, Mónaco, Italia, España, Rumanía, y me encantó. No es una así como tal un día, pero es algo que extraño. Que es, pues prácticamente, como yo nunca entraba tan tarde a clases, podía salir con mis amigos en la tarde, en la noche, todos los días. No necesariamente de fiestas, sino solo verlos. La ciudad en la que yo vivía, Niza, tiene playa. Así que, pues sí, la mayor parte de mi estancia hubo buen clima. Y, pues lo que más voy a extrañar, o mi mejor, digamos, anécdota, es irme con mis amigos a la playa, comprar comida, comer ahí, tomar algo. O irnos a algún bar en la noche, platicar, reírnos. Que, pues realmente, nos seguíamos conociendo, pues nosotros solo tuvimos seis meses para conocernos, y fue muy divertido, la verdad. Tal vez hay personas que al inicio lo ven como algo X, algo, cualquier cosa. Pero es algo que yo siempre he querido, porque hace tres años tuve una experiencia parecida, pero solo por tres semanas, en Canadá. Y eso me bastó para darme cuenta de qué es lo que quería, y siento que es algo que te cambia la vida, tu forma de ver las cosas. Conocer gente con diferentes perspectivas de todo, siento que es algo que te abre la mente y lo recomiendo. Y yo me quedé con ganas de hacerlo más. Sí, la dirección de internalización de la autónoma, la verdad, me brindó mucho apoyo. Siempre me contestaban rápido, tanto aquí como allá, siempre muy atentos. No tuve ningún problema, realmente. Y siempre que tuve alguna duda, sí me resolvían muy rápido. Fue una muy buena atención. ¡Gracias por ver el video!